Mi nombre es Carlos Agudelo, yo soy director y fundador de Aurora Tech. Nosotros llevamos las tecnologías avanzadas a la industria, pymes y emprendedores y fomentamos el emprendimiento. Los estamos invitando a responder una pequeña encuesta para detectar esos dolores en torno al tema de automatización industrial que tienes en tu planta, en tu proceso. ¿Tienes problemas de sintonía de lazos de control? Tal vez tu variabilidad está muy elevada. ¿Quieres aumentar los beneficios económicos que obtienes de tu proceso reduciendo la variabilidad? ¿Has utilizado las herramientas que te da el control regulatorio avanzado para eliminar las perturbaciones a tu proceso más rápidamente? Tal vez tengas muchas alarmas en tu cuarto de control central. ¿Tus operadores ya no operan con las alarmas, sino que las ignoran? ¿Eso se te puede convertir en un problema de seguridad de procesos? ¿Tienes una filosofía para el gerenciamiento de alarmas? ¿Está bien? ¿Tienes un problema de problemas?